Su papá llegó a la sesión de fotos. Chayanne se ha convertido en un ícono para las fiestas de 15 años, gracias a su tema, Tiempo de Vals, que ha sido bailado muchísimas ocasiones por las quinceañeras de México y del mundo. Ahora, el puertorriqueño sorprendió a una joven en su sesión de fotos para esta fecha especial. Todo ocurrió cuando Chayanne llegó al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, donde se estaba realizando la sesión de una quinceañera. La sorpresa fue parte del reality El Pecero Show de Amazon Prime, y el video ya le ha dado la vuelta al mundo. Cabe señalar que el Ángel de la Independencia es uno de los lugares más visitados por los fotógrafos y las jóvenes que cumplen 15 años para realizarse sesiones fotográficas. Fue ahí donde una de ellas contó con la dicha de ser sorprendida por el mismo cantante. ¡Qué bella! Te felicito y te deseo lo mejor, ¿y qué es lo que se baila en quinceañera? Tiempo de Vals. Luego de difundirse el video, más de uno quedó sorprendido con la presencia de Chayanne, pues es el reconocido papá de México.